Bueno, a ver, en el tema fútbol estrictamente hay un rumor que ha ganado la calle y que es que Raúl Alonso Jiménez está en la mira de la Juventus de Italia. El padre de Raúl Alonso Jiménez dice que es rumorología, que para ellos no hay absolutamente nada, nadie les ha comunicado nada, aunque hay que decir también, normalmente el jugador es el último que se entera. Ahora, pero hoy nos preguntamos, ¿a cambio de quién? ¿De Higuaín Jiménez? Que dicen que se podría volver a River, de otra manera no veo, no jugaría de titular Jiménez, ¿le convendría ir a la Juventus para sentarse en la banca? Porque Higuaín no es titular, ahí juegan Dybala y Cristiano. Sí, para ser suplente que vaya a otro lado, porque no es un muchacho de 22 años que uno dice, no, está bien, va a ser suplente, si en dos años se consolida, en tres años no, tiene 29 años, por lo tanto tiene que ir a un lugar para jugar, para ser titular. Y esto es dentro de los rumores o a veces acercamientos de algunos representantes que lo acercan y lo ofrecen a la Juve, a ver qué dicen. Y la sensación es que la Juve va a intentar bajar el salario de los jugadores. Claro. Exacto. Por el caso de Higuaín, lo que quiere es hacerse de parte del salario de González Higuaín. Sí, porque gana 7 millones y medio de euros. Es una plata, gana como 7, sí, exacto, gana un montón de dinero. Le van a pagar más a Dybala y a Cristiano que los van a renovar o les van a extender, pero va a salir de la plata de Higuaín. Ahora, acá hay que tener en cuenta una cosa. Hace una diferencia económica grande y dice, voy igual, voy igual. Acá hay que tener una cosa. Es el mejor jugador que tiene Wilbur Hampton, es el jugador que tiene para vender, es un delantero. Ante la crisis que se viene, obviamente que si el equipo necesita dinero, va a ser Raúl Alonso Jiménez el que se lo dé, la salida de él. Raúl Alonso Jiménez está teniendo una gran temporada, es el mejor futbolista mexicano en Europa, pero particularmente yo no lo veo que un equipo importante lo fiche, por lo que ustedes ya mencionaban, 29 años de edad. A estas alturas es para que Raúl Alonso Jiménez ya estuviera en uno de esos equipos importantes. Para que vaya, se tienen que producir movimientos en el mercado. Y después, tomando en cuenta la pandemia y la situación económica de los equipos, yo no veo muchas transferencias. A ver, si usted analiza los equipos de la Liga Premier, ¿Harry Kane o Raúl Alonso Jiménez? ¿Aguero o Raúl Alonso Jiménez? ¿Gabriel Jesús o Raúl Alonso Jiménez? ¿Firmino o Raúl Alonso Jiménez? ¿Jamie Bardi o Raúl Alonso Jiménez? ¿Pero eso qué tiene que ver con la Juventus? ¿Luis Suárez o Raúl Alonso Jiménez? Bueno, ya lo mencionaban, ¿Divala, Cristiano Ronaldo o Raúl Alonso Jiménez? Pero si la Juventus necesita un jugador en lugar de Higuaín, por ejemplo, Raúl Alonso Jiménez es una muy buena opción. Es un suplente de lujo. ¿Qué tiene que ver eso? Ah, no lo estamos parando, es el mejor delantero de todo. Pero acá hay un problema, siempre queremos ver si el jugador mexicano está para estar en la clase A, en la clase B, en la clase C. Déjelo, si es el hueco en la Juve y le pagan bien y él quiere ir, está perfecto. Pero para ser suplente en la Juve, Diego, que se quede y sea titular en el Wolverhampton. Pero hay que ver cuestiones de salario, José, también. No, no, se te pasa muy bien. Exactamente, le dan un 50% más del salario que gana el Wolverhampton. Se tiene que ir a la Juve, porque esto es por plata, hermano. Y sabe una cosa, a ver, el perjudicado es el seleccionado mexicano, el tricolor mexicano va a ser el perjudicado, porque el futbolista no juega y después el rendimiento en la selección seguramente no va a ser el mismo. Tenía razón Carlos Reynoso entonces, tenía razón Carlos Reynoso, este fin de semana dijo que el futbolista mexicano no quiere la gloria, lo que le interesa es el dinero. Ah, ¿y cuál va a ser la gloria del Wolverhampton? ¿Cuál va a ser la gloria que va a tener el Wolverhampton? Dígame. Que hay una cuestión. Cuando usted llega a cierta edad, ya está en la plata. Y usted lo decía, tiene 29 años, por lo tanto, tiene que asegurarse el futuro. Y para eso es ir a donde mejor le pagan. Sí, está bien, aunque no juegue. Pero entre la Juventus y el Wolverhampton, en el medio, porque estamos yendo a un equipo de los protagonistas del mundo como la Juve, de los que más gasta, con un Wolverhampton, que es un equipo que más allá de su muy buena campaña en la Premier, es de mitad de tabla. Entonces, hay muchos equipos en el medio, donde podría ganar mayor cantidad de dinero, mejor salario, dado su actualidad o sus últimos tiempos, y a su vez un equipo que es importante o más que el equipo que está jugando. Tampoco al extremo de la Juve. Bueno, de todas maneras, a mí me parece que no van a haber contrataciones prácticamente en este verano. Lo del Barcelona va a ser todo a base de cambios de jugadores para traer a Lautaro Martínez. Por cierto, un dirigente de Racing de Argentina dice que habló con Lautaro Martínez y dice que en los últimos días, Lionel Messi lo llamó para decirle ya que se venga al Barcelona. Que por otra parte, la verdad que no sé, hace rato que Lautaro Martínez ha decidido que se va al Barcelona. El problema no pasa por Lautaro Martínez, sino por el acuerdo entre las directivas, ¿no? No sé. El valor del pase. Jorge, tengo una noticia en el último momento. ¿Cuánto? Sí, vamos. Ok. Bueno, a ver, me llega este mensaje. Me dicen, Eduardo Lachofis López, sancionado por Ricardo Peláez con dos meses de sueldo. No sé si ustedes pudieron ver el video que subió la novia. El fin de semana se escapó a rodadas clandestinas en el municipio de Zapopan junto con su novia. Y obviamente la gente de Chivas estaba preparando el protocolo para la vuelta, los estudios para hoy. Y este de fiesta por la calle y no cumplía la cuarentena. Así que le dieron por la cabeza dos meses de sueldo para Lachofis. Me parece que ya están cansados de Lachofis en Chivas, ¿eh? Van a la escuela a aprender a hacer tonterías, ¿eh? Qué impresionante. Toman pastillas para hacer tonterías. Estos muchachos jóvenes toman pastillas para hacer tonterías. Y la novia subió el video. Y la novia subió el video. Exacto. Mire la plata que le va a costar ahora, ¿eh? Es increíble. Y los videos en la piscina, ¿quién nos subió, Diego? ¿Lachofis o la novia? ¿De cuál le está hablando usted? Ah, en la piscina. No, eso no fue la novia, no. Ah, en la piscina no, 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 no. Ese fue algún amigo que estaba ahí en el trencito. Usted no sé, no sé. La verdad que no sé. Exactamente. ¿Sabe que me gustó algo? Está con los flotadores, ¿no? Analice, analice, analice Pereira. Usted que se la da de director técnico, analice esta frase y mañana, después que la analice, nos dice qué sacó de ella. Es de Fabián Coito. Escuche esto. Los técnicos entrenamos decisiones y gestionamos voluntades.